Bueno, pues nos vamos a Barbate, donde lamentablemente este programa y tantos otros, ¿verdad?, contaron ese suceso escalofriante donde vimos a nuestros guardias civiles en un flotador así tipo patito en el que el señor Marlaska, con una cara como el cemento armado, les había enviado a faenar en las aguas frente a una narcolancha de unos narcotraficantes que embistieron hasta matarlos. Ellos no pudieron disparar porque, recuerden, yo se lo suelo contar, pero en otro programa, en la Huella del Crimen, la policía está tan asustada por las órdenes que les dan desde el Ministerio de Interior que se juegan la vida antes de jugarse su puesto de trabajo. Porque si desde el flotador ese con el patito al que enviaron a las aguas a morir a los guardias civiles se hubieran disparado, que es lo que hace, en fin, cualquier país decente y con dignidad, no este, claro, naturalmente, se dice alto aquí, no obedeces, pues te saco y te frío a tiros. Eso es lo que tendrían que haber hecho a la narcolancha, le parezca lo que le parezca al señor Marlaska. A renglón seguido diré, por cierto, que un montón de maleantes de gentuza que no debería haber visto jamás la luz del sol desde el puerto donde estaban viendo el espectáculo donde asesinaban a los guardias civiles, estaban jaleando a los narcotraficantes. Gentuza, la calaña tremenda, que lamento enormemente que alguna vez haya visto esta gentuza la luz del sol. En estos momentos resulta que los que están encarcelados no han sido, pero tampoco los escarcelan. El exjuez Marlaska no respeta la presunción de inocencia y encima se equivoca de plano en el caso Barbate. Aseguro que los detenidos por el crimen de Barbate eran los asesinos. Vamos, que fiarse de la palabra de este tipo o la palabra del presidente. Ustedes se han dado cuenta de que no te puedes fiar de nadie. O sea, es que es tan vergonzoso que un presidente del gobierno mienta continuamente porque le recuerdo que ganó las elecciones diciendo que él nunca admitiría una amnistía. Y no le escupen a la cara por la calle y oiga, uy, esto debe ser delito, vaya por Dios. Y un ministro de interior que no dice más que tonterías, bueno, tonterías no, mentiras, como por ejemplo estas. Pues no, no, se ha equivocado. Entonces hable menos y estudie un poco. La hemeroteca vuelve a dejar por los suelos al ministro de interior tan solo. Unas horas después de que ocho personas fueran detenidas como sospechosas del asesinato de los guardias civiles de Barbate, Marlaska quiso apropiarse del mérito. Uy, claro, en cuanto se acercaron los micrófonos no dudó un segundo en sacar pecho. Ayer se han detenido a los ocho individuos que participaron en el asesinato de nuestros guardias civiles. Bueno, pues no. Ahora resulta que no son. Bueno, yo creo que Marlaska debería dimitir precisamente por lo que has contado. Porque se apropió de esto, hay que acordar además en qué contexto, con esas viudas que le decían, vete de aquí. Y salió corriendo a decir, salió corriendo a decir a felicitarse y ahora debería dimitir. Sí es verdad que mantienen en prisión al cabra y todos estos que no han sido, pero es porque les imputan contrabando y pertenencia a organización criminal. Porque eso parece ser que ahí sí tienen pruebas más que suficientes para trincarles por eso. Pero yo de verdad me vuelvo a poner en el lugar de las viudas. Es que no hay justicia para ellas. ¿Dónde están los asesinos? Porque es que no se sabe quién ha sido. Es que es tremendo lo que ha pasado en Barbate. Y luego ya, por supuesto, la responsabilidad política que todavía no se ha determinado de quién les dio la orden de salir en las nefastas condiciones en las que salieron esos guardias civiles que prácticamente los mandaron a morir. Los mandaron a morir con flotadores de estos de patito que nos ponían cuando éramos niños. Mira, en Tremendo, los guardias civiles cuentan que en Barbate dicen que no podían escapar. Los cuatro agentes de la Guardia Civil que este viernes han acudido a los juzgados de Barbate en Cádiz para declarar como testigos sobre lo ocurrido en la noche del pasado 9 de febrero han afirmado que fue una embarcación de mayores dimensiones la que acometió contra su Zodiac hasta en tres ocasiones que fueron deslumbrados y que no había posibilidad de escapar. No había posibilidad de escapar, vamos, que además la intención era clara de embestir y que era imposible escapar. La declaración se produce después del último informe de la Guardia Civil que descarta que la narcolancha que patrullaba Kiko el Cabra fuera la que arremetió contra los agentes provocando la muerte de dos de los seis agentes que iban en la Zodiac. Las defensas de los detenidos en Barbate esperan tener pronto la resolución sobre su libertad. Las peticiones de libertad normalmente en causas con presos, en causas de tramitación preferentes, suelen ser muy, muy, muy rápidas. Suelen tardarse dos días, tres días, cuatro días. Suele ser muy rápido. En este caso está demorando un poquito más, pero bueno, esperamos que hoy, lunes, martes, estarán resueltas, suponemos. El sindicato Juzil cree que la puesta en libertad de los seis detenidos sería muy negativa. Y si se demuestra con el informe de la Unión Central Operativa de que no han sido los autores, porque ellos no han sido los que supuestamente cometieron, sí estaban en un lugar donde el narcotráfico campa y donde evidentemente sus conductas son delictivas y evidentemente una salida de prisión sería muy negativa. Psicológicamente ya le digo que están muy tocados, están muy tocados, son gente joven. De momento no se han pronunciado sobre si solicitarán que los detenidos continúen en prisión. Pues ahí estamos. Bueno, a mí lo que me preocupa de todo esto es que se evidencia que hay una connivencia por parte del gobierno de España con el tráfico de hachís. Ese tráfico de hachís está beneficiando al gobierno de Marruecos, porque todos sabemos que esas plantaciones tienen la quiescencia, si no la participación del gobierno de Marruecos. Y ahí es donde entra la suposición o el indicio o la sospecha, mejor dicho, de que los negocios de Begoña en Marruecos puedan tener algo que ver. Es una especulación evidentemente, pero digamos que con esos negocios lo que está, la dejación de funciones de la policía debido a las órdenes desde Madrid podrían tener alguna explicación. Y lo preocupante es que aquí encontramos con una fotografía nítida de lo que puede estar sucediendo. Escuchábamos ese testimonio de los guardias civiles y recordando ese momento terrible donde los guardias civiles perdieron la vida de una manera absolutamente cruel y además desde la más absoluta consciencia a quien haya podido tener acceso a uno de esos vídeos donde además se ve tan clarísimamente que si cuando la narcolancha les enviste, ellos disparan, se hubieran salvado. Pero no dispararon. ¿Qué clase de país permite que unos delincuentes asesinen a policías porque los policías no pueden disparar? ¿Pero qué es esto? ¿Qué tenían que hacer? Pues siguiendo en el mismo lugar en Barbate permítanme darles dos detalles que no sé, a mí me sobrecogen los autores de la Guardia Civil perdón, sospecha que la lancha de los asesinos de Barbate fue desguazada esa misma noche. Ah, claro, como no había nadie ni nadie se había enterado pero los enteramos como siete, ocho días después, ¿verdad? y los autores del ataque de Barbate cegaron con un láser a los guardias antes de arrollarlos. Parece tremendo, pero sobre todo bueno, esa parte del láser es que además, permítanme que es que yo lo vivo casi secuencialmente no puedo evitarlo pensar cómo fueron esos últimos minutos de la vida de esos guardias civiles pero cómo que fue desguazada aquella misma noche y nadie se enteró de nada ¿esto ahora? Es que no es solamente el desguace de la lancha es que se refugiaron en un puerto español seis narcolanchas es decir, quiere decir que hemos perdido desde el espigón un montón de malnacidos pero significa que hemos perdido el control de nuestros puertos y de nuestro territorio o sea, lo que está pasando que es de tremenda gravedad es que estamos perdiendo porque el gobierno de España de Pedro Sánchez desde el Partido Socialista Obrero Español que curiosamente ha desmantelado una unidad de la Guardia Civil que ataca al narcotráfico y no la ha sustituido por nada eficaz curiosamente curiosamente ni siquiera tiene el control o sea, ni nuestra Armada ni la Guardia Civil ni en tierra firme vamos porque o sea es decir estamos empezando a tener zonas de España sin ley en la que la persona que quiere actuar justamente no se ve protegida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque no pueden actuar y la ley y los jueces parece que no están siendo de lo más efectivos es decir aquí tenemos un problema muy gordo y hemos visto en países como Colombia en países como México en países como Venezuela cuando el el narcotráfico se mete en un sitio es que estamos hablando de cosas muy serias porque tiene tal capacidad financiera de corromper o sea es plomo o plata que hay que arrancar esto desde el inicio esto no se puede dejar crecer pero claro si el gobierno de Pedro Sánchez pues resulta que desmantela la unidad contra el narcotráfico no lo sustituye por nada en fin yo creo que esto hay que investigarlo de forma muy seria es muy grave a mi me gustaría que algún propagandista del régimen de esos que se llaman a sí mismos periodistas me dijera que estos cuatro factores no están correlacionados tenemos permisividad con el tráfico de hachís desde Marruecos entrada de jóvenes problemáticos desde Marruecos llamados menas por centenales si no por miles y tenemos por miles las ayudas a una agricultura que nos hace competencia que es la marroquí y a estos tres factores pongamos los negocios de Begoña Gómez esposa del presidente de los Estados Unidos de España en Marruecos a ver si de ahí parece que surge algo o todo esto es casualidad fíjense presten atención porque ya les he hablado alguna vez que en oratoria el cierre circular dicen que es el excelente esto de terminar como se empieza hemos empezado también hablando de la situación de la libertad de prensa o de la mordaza en la prensa o del acoso y derribo que pretende el gobierno contra la prensa crítica y en algún momento también decíamos que alguien nos contó algún día que en otros lugares estaba en un estadio como el nuestro pero la gente decía sí hombre ¿cómo va a pasar esto aquí? ¿y que nos hemos vuelto locos? bueno pues queremos casi ir finalizando el programa llamando la atención sobre esos ciudadanos que vienen del futuro y hemos pedido a una persona muy querida en Distrito Televisión como es Maybor Petit que nos hable de cómo Maduro arremete contra la prensa libre Maybor muy buenas noches muy buenas noches un gran saludo para todos desde acá desde la ciudad de Nueva York bienvenida Maduro contra la prensa independiente y en esta oportunidad contra los periodistas de investigación que estuvimos al frente de lo que fue la exposición el desnudo de la naturaleza criminal del régimen acusándonos a través de todo el aparato de propaganda pero también del fiscal que atiende todos los caprichos del dictador porque forma parte de ese círculo de corrupción y de crimen de delitos que tienen que ver con participar en una especie de sala o de grupo mediático que ayudaba a dos sujetos que son los más buscados en las autoridades de los Estados Unidos aquí hay una lista de las personas más buscadas que son criminales que están prófugos de la justicia y nosotros hemos dado cobertura a todos los casos que han tenido que ver con esos criminales y justamente los periodistas que tuvimos la oportunidad de hacer esto porque estamos en Estados Unidos porque tenemos acceso a la información nos han acusado de pertenecer a ese grupo mediático que supuestamente manipulaba la información nosotros hemos presentado pruebas evidentes de cada una de las noticias porque lo primero que tenemos claro es que en Estados Unidos hay leyes y esas leyes protegen al periodista si el periodista cumple con el objetivo también aquí hay leyes que revisan si alguna persona paga extorsión o paga fondos que no estén verificados eso en estos momentos aquí en los Estados Unidos es un delito grave y por ende si se hace pues debe ir a la justicia el régimen ha acusado desde Caracas al grupo de periodistas que realizó investigaciones de personajes que muy probablemente ustedes conocen por ejemplo Alexa testaferro de Nicolás Maduro que fue arrestado y por cierto que es cliente de uno de los bufetes de abogados que allá defiende a criminales venezolanos también Tarek El Aizami que ha sido designado por el gobierno de los Estados Unidos por ser el vínculo directo de Jejola en Venezuela ahora cayó en desgracia por una trama de supuesta corrupción con criptomonedas y está el testaferro de ese Tarek El Aizami llamado Samar López que también supuestamente está preso en Venezuela y ese es el que ahora señala a todos los periodistas que tuvimos la gallardía de cubrirlo y de presentar toda la evidencia y que también fuimos objeto de persecución de los abogados de estos individuos porque el dinero que tiene el crimen organizado para acosar la prensa es muchísimo muchísimo es una irregularidad increíble y en Estados Unidos ese dinero fue confiscado ahora fue confiscado por una serie de investigaciones que se pusieron sobre el tapete y que llamaron las autoridades de los Estados Unidos y que se demostró por las investigaciones que hicimos muchos de los periodistas que esa gente estaba cometiendo delitos en Estados Unidos de lavado de dinero y de muchas otras cosas más ahora desde Venezuela nos acusan de los mismos delitos por los cuales la justicia de los Estados Unidos los está juzgando y que nosotros denunciamos en un principio con lo cual yo quiero llamar la atención porque esto va más allá de eliminar a un periodista esto va en eliminar el modelo de prensa libre y de periodismo de investigación porque estamos entrando hacia un modelo de carácter autoritario pero con un basamento y una naturaleza criminal y ahora para colmo de males porque nosotros dijimos que no nos íbamos a callar hemos recibido una serie de amenazas que van desde la muerte hasta un acoso a la familia y esto obviamente es imperdonable yo estoy en Estados Unidos tengo un estatus soy ciudadana norteamericana y cuento con protección de algunas agencias del gobierno pero hay otros colegas que no tienen la misma suerte que yo tengo en estos momentos de al menos contar con cierto grado de protección que están sufriendo en los lugares donde están porque están siendo acosados es sobrecogedor es sobrecogedor lo que nos está relatando Meibor Petit que luego nos digan que no se lo habíamos contado antes ¿verdad Meibor? Claro y otra cosa muy importante que quiero contarles rapidito por si ocurre que ojalá que no sea así pero el régimen de Nicolás Maduro al igual que el ruso y muchos otros utilizan la extracción de las voces disidentes de los países ya tuvimos un caso reciente muy doloroso con el teniente Ojeda que fue asesinado por agentes del régimen de Nicolás Maduro en Chile cuando éste gozaba de lo que era el apoyo del gobierno porque tenía asilo político en estos momentos en Estados Unidos hay muchos agentes del régimen venezolano porque la administración Biden está utilizando la política de fronteras abiertas y dejó que la frontera sur de los Estados Unidos estuviera llena de personas que vienen a los Estados Unidos el grueso a buscar una segunda oportunidad pero también el régimen utilizó a sus maleantes al tren de Aragua que sé que lo han escuchado allá para penetrar no solamente para atacar para elevar el crimen sino también para identificar dónde están los disidentes dónde están las voces que les está haciendo contrapeso para la narrativa que quieren imponer y así eliminarlo por ende pues hemos tenido una serie de informaciones que nos han suministrado y que nos han dicho y aclarado y ya las autoridades así extraordinario testimonio Meivor Petit se nos termina el tiempo pero créeme que continuaríamos escuchando te quería pedirte un favor Meivor aunque no esté Jesús Ángel Rojo ayúdame a terminar el programa con ese grito de guerra característico y ya sonoro en España Viva España Libre y también yo quisiera Viva Venezuela Libre algún día Viva la libertad carajo Muy buenas noches La queremos para todos lados Gracias querida un saludo muchísimas gracias por haber participado hoy en el programa Muy buenas noches Almudena Negro gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación Puedo compartir programa contigo Rafael Palacios Un placer Un gusto Juan de Dios de Ávila Muchísimas gracias y antes de despedirme es fin de semana sé que hay una patología muy dolorosa que es la artrosis y me gustaría darles alguna sugerencia alguna idea para intentar paliarla existen varios tratamientos ¿verdad? para la artrosis seguramente ustedes los conocen por ejemplo analgésicos antiinflamatorios condoprotectores terapia física calor con baños de parafina o bueno también fisioterapia bueno ahora surge otro muy eficaz y muy cómodo son los guantes de Relax Cuantic Nanotech en sesiones fíjense de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil le aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas oye o realizas cualquier otra actividad actividades ligeras se venden además y esto es muy importante con unos consumibles que están impregnados en sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de Relas Cuantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante teléfono llama al 900 730 122 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y para y como dicen que vale más una imagen que mil palabras quería yo enseñarles el guante que tiene es bastante fácil de utilizar ven la cosa es esta ustedes se lo ponen y a partir de aquí ven le dan pum pum yo es que no lo tengo cargado porque se me ha olvidado cosa que a ustedes no se les puede olvidar cargarlos pero simplemente tan sencillo como esto y pueden hacerlo en casa espero que les resulte de alivio en cualquier caso ahí está el número de teléfono para pedir información señoras señores nos vamos el próximo domingo recuerden momentazo programazo día brutal en España y aquí en Distrito Televisión no se pierdan el especial elecciones catalanas 2024 será a las 8 de la noche aquí en Distrito Televisión y al frente pues estará Jesús Ángel Rojo y todo el equipo gracias por acompañarnos feliz fin de semana a las 8 de la noche